Trece días antes de que Lucio Gutiérrez sea destituido por el Congreso Nacional de la época, liderado por el Partido Social Cristiano, contestó una carta enviada personalmente por Fidel Egas, dueño de Banco Pichincha, y en ese entonces de Telamazonas. La respuesta de Gutiérrez tiene fecha 7 de abril de 2005, en esta señala que no pensaba contestar a misiva enviada por el banquero por cuanto la consideró irrespetuosa, prepotente y llena de falsedades. Gutiérrez aseguraba que Telamazonas era el medio de comunicación que más atentaba contra la estabilidad de su gobierno y que no respetaba el honor y la honra de las personas. En dicha carta, el expresidente le recuerda lo siguiente a Egas. Como usted bien sabe, en la crisis de liquidez que enfrentó el Banco del Pichincha de su propiedad, dispuse al gerente del Banco Central que flete dos embarques aéreos a costa del Estado, para traer desde los Estados Unidos 350 millones de dólares, con el propósito de brindar liquidez a su banco. El Estado asumió adicionalmente los costos generados por la desinversión de capitales que teníamos invertidos en el exterior y lucro cesante mientras mantuvimos aquí esos dineros. El ex coronel también afirmó en su carta que se opuso a que le retiran la frecuencia Telamazonas y que a pesar de eso, dicho canal lo atacó. Cuando nos reunimos en su casa y yo le pregunté por qué su canal atacaba tanto a mi gobierno, si con las decisiones que tomaba para estabilizar la economía del país, aún a costa de mi popularidad, los que más habían ganado eran los banqueros y de ellos usted era el más beneficiado. Su respuesta me dejó perplejo, defraudándome con irónica contestación, que mantenía la oposición por el rating, porque en caso contrario perdía sintonía. Gutiérrez también relata, basándose en el libro Los jinetes de la narcocracia, del autor Antonio Molina, cómo el gobierno de Rodrigo Borja habría depositado 86 millones de dólares de la reserva monetaria en un banco en Asau, Bahamas, subsidiario del Banco Pichincha. Pero no solo en dicho libro se denuncia este hecho, sino también en el del periodista argentino Juan Salinas, en su libro Narcos, Banqueros y Criminales. José Luis Quinteros, Ecuador TV.